DJ Master ID 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 Se fue, se fue, me quedó solo su veneno Se fue y mi amor se cumplió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no la sé Si eres de Dios, debí acordarse de mí Aunque sé, entre él y yo el cielo tiene solo nubes negras Le rogaré, le pescaré, lo juro le encontraré Aunque tuviera que buscar en mi pichón de estrellas En esta vida oscura, sin dar sin él Siento que se ha convertido en centro y fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él Y en el vacío inmenso de mis noches yo le siento Le amaré como le pude amar la vez primera Que un bebé suyo era una vida entera Sintiendo como me pierdo por él Sintiendo como me pierdo por él ¿Dónde la encontraría? ¿Dónde la encontraría? Otra mujer Igual que tú No puede haber Desgracias semejante Desgracias semejante Otra, otra mujer Otra, otra mujer Desgracias semejante Igual que tú Con iguales emociones Con las expresiones En otras sorrisas No vería yo Con esa mirada atenta A mí indiferente Cuando me salía de la situación Con la misma fantasía La capacidad De aguantar el ritmo Despiadado De mi mal humor De la dolor Otra no puede haber Si no existe Si no existe Mero inventable Parece claro que Aún estoy envenenado de ti Es la cosa más evidente Nexus Disco Móvil Contáctanos Al 7691 7611 Más información ¡Gracias! 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 Si me ven, que ahora llore más por ti Que sepan todos que te quiero hasta morir Y que me importa si me ven, que no me pueda contener Si tú eres todo lo que tengo para mí Quieres ver Nexus, disco móvil, la triple X El Salvador So true, funny how it seems Always in time, but never in line for dreams Head over heels when toe to toe This is the sound of my soul This is the sound I want a ticket to the world But now I've come back again Why do I find it hard to write the next line Oh, I want the truth to be said I know this much is true I know this much is true Nexus, disco móvil, la triple X, El Salvador I've never seen you looking so lovely as you did tonight I've never seen you shine so bright I've never seen so many men ask you if you wanted to dance Looking for a little romance Give it half a chance Give it half a chance I've never seen that dress you're wearing All the highlights in your hair that catch you like I have been blind The lady in red Is dancing with me There's nobody here It's just you and me It's where I wanna be But I hardly know There's beauty by my side I'll never forget The way you look tonight DJ Master IT